...hermano, de hecho. Suena mal, pero la verdad que creo que es muy esclarecedor. Conocemos la trayectoria del general Dávila, con lo cual no queda en absoluto mal, que aunque sea usted pariente, lo recomiende. Muy bien. Creo que es muy esclarecedor, porque él da una visión realmente militar, con lo cual da una visión también geoestratégica del porqué. Básicamente, para hacerles, como dirían los mexicanos, el chiste corto, lo que Rusia está buscando es el control de toda la costa del Mar Negro, eso le permitiría la salida al Mediterráneo, y el control del Mediterráneo, hay que pensar también que Siria es socio de Rusia, y en el Báltico ya tiene salida Rusia, con lo cual tendría las dos tenazas para Europa. De momento, el Mar Negro tiene la península de Crimea, que recuperó, ocupándola de nuevo, pero está claro que ahora quiere marchar sobre Odessa, para quedarse efectivamente con toda esa franja. Toda esa franja, con lo cual le daría el acceso al Mediterráneo, y entonces ya tendría las dos tenazas, el Mar Báltico y el Mar Mediterráneo, pues a su merced, entre comillas, Europa. Y Kiev sería la carta para negociar. Se toma la capital de Ucrania, y con eso se negocia, de manera que se mantenga el status quo de toda la zona ocupada por Rusia, y que no la devuelva, Ucrania neutral, Suecia neutral, Finlandia neutral, ellos con el cordón y con la salida al mar. ¿Qué es lo que pasa en definitiva? Europa, que lo que hay es un cambio, o hay una lucha, de nuevo, por el poder de quién gobierna el mundo, o quién tiene más peso en el mundo. Y el problema es que Europa, lo que está demostrando, es que no cree en sí misma. Es decir, el problema es que Europa, con aquello de cantar Imagine, con aquello de pensar que Bambi es la vida normal.